Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Usted está viendo en sus pantallas, amigo del auditorio, es la imagen desde la esquina de la información en Reforma y Bucarelli. Son muchos maestros que se están dirigiendo hacia el Monumento a la Revolución, donde se van a instalar como campamento. Fue la opción que les dieron las autoridades federales y locales, trasladar su campamento del Zócalo hacia la Plaza de la República, para que ahí buscaran de alguna manera estar durante los siguientes días y regresar a las mesas de negociación que les han ofrecido las autoridades de la Secretaría de Gobernación. Vemos también el despliegue de elementos policíacos. Hay que tener mucho cuidado. Si usted, amigo del auditorio, piensa salir hacia esta zona de la ciudad, mejor evítela. Vamos con Raúl Flores a otro punto del centro. Adelante, Raúl. Ahorita retomamos a mi compañero Raúl Flores. Le reitero, esta es imagen en vivo y en directo desde la esquina de Bucarelli y Paseo de la Reforma. Son elementos policíacos, integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública, que se despliegan sobre lo que es esta importante vialidad, para evitar que los maestros vuelvan a bloquear estas vialidades. Estoy contigo, Carlos Quiroz. Tú tienes información desde otro punto adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.